Solamente vos Me cambias la cara de un pentarrón Solamente vos Nadie más que vos hace maravillas En mi corazón Solamente vos Solo tú una en mi destino Solamente vos Demostras tu mundo lindo Cada vez que caigo en algún dolor Sol la cara linda y sol la canción Y me da alegría en el alma Solamente vos Sol la dueña de mis amores Solamente vos Y el remedio pa' mi dolores Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Comorre la alegría en el alma Solamente vos Solamente vos Me alivias la pena Siempre que te encuentro Se va el dolor Solamente vos Nadie más que vos trae la alegría A mi corazón Solamente vos Solamente vos Solamente vos Solamente vos No entiendo a buscar No entiendo a buscar Comorre la alegría en el alma Solamente vos Solamente vos Solamente vos Y el remedio pa' mis dolores Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Comorre la alegría en el alma Que me da alegría en el alma Que me da alegría en el alma Solamente vos Solamente vos